Presidente, una pregunta rápida, porque como apenas la conexión nos llega a esta hora, estamos cerca de ir cerrando nuestra programación de hoy. ¿Ya Felipe Aguirre firmó contrato para el próximo año? Felipe Aguirre, Guillermo, ya pasó los exámenes médicos, no ha firmado aún el contrato, faltan unos muy pequeños detalles, entre ellos unos pasisalvos de sus equipos actuales o anteriores, como era el equipo de México y el equipo de Uruguay, pero estamos en ese proceso y en el proceso de la firma, pero ya pasó los exámenes médicos. O sea que todavía no se está entrenando con el equipo. No, 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 porque las tácticas de esos jugadores que vienen nuevos serían a partir del 3 de enero, es muy difícil usted contratar un jugador que está recién terminando un contrato con una liga como la uruguaya, no se puede entrar en una dualidad de contratos, obviamente se hace un acuerdo con los jugadores, pero se respeta el periodo que ellos tienen de vacaciones y mientras terminan sus contratos como tanto. No, los jugadores que fueran a llegar, en el caso del brasileño hasta ahora, y muy posiblemente Felipe Aguirre, llegarían a partir del 3 de enero a las prácticas. Era la pregunta que venía, entonces es el mismo caso de Francisco de Acosta, el de Felipe Aguirre, por ahora no entrenamientos. Es el mismo caso Guillermo, cómo no, tanto de Acosta como de Aguirre firmando el contrato, que vuelvo y insisto, no se ha firmado, hay un acuerdo y hay unos exámenes médicos en curso, ya aprobados, ya una vez en eso, y los jugadores que fueran a llegar, que estamos visualizando, contactando, tratando de definir su negociación, todos comenzarían las prácticas a partir del 3 de enero. Presidente, sin presionarlo por nombre ni demás, ¿hay algún otro jugador que esté cerca de hacerse ya un convenio como el que se hizo con Acosta, con Aguirre, habló, un convenio laboral, un acuerdo, un contrato? ¿Qué le digo yo, Guillermo? Tal vez lo más cercano puede ser otro defensor central, es lo más cercano hasta el momento. Lo más cercano, sí. Otras posibilidades, pero lo más cercano es un defensor central aparte de Aguirre. Bien, señor, entonces, como le dije, no me voy a adentrar en nombres, ni a presionar, no es esa la intención, simplemente conocer que el negocio que más está avanzando a estas alturas, fuera de Acosta y de Aguirre, es otro defensor central. Así es, señor, cómo no. De forma muy general, ¿a qué apunta, a qué puede esperar la hinchada Atlético Nacional de este proyecto del Club Verdolaga, digamos, en líneas generales, a dónde se va a apuntar en el plano deportivo, en el plano económico? ¿Cuál es la expectativa, digamos, en el corto, mediano plazos que tiene el conjunto verde de Antioquia? Bueno, no, nosotros estamos trabajando para transformar una nómina que nos represente bien, no solamente en la Liga Colombiana, sino en Copa Libertadores, como le decía a Guillermo. Las oligas jugadores prácticamente ya se dio la mayor parte de ellos, pues no creemos que haya mucho movimiento de aquí a lo que resta del año. Y ya lo que estamos tratando de sumar jugadores, le hablé de prácticamente dos que hemos anunciado, un defensa central, y estamos con la posibilidad de buscar alguna otra posibilidad. El tema económico, pues, todos lo conocemos, yo no quiero seguir ahondando en el tema. Es un tema, una situación no compleja, pero una situación sí de tener cuidado y de no ir a caer en una posición, digamos, desventajosa, y hemos tratado de hacer unos ajustes. Se están haciendo y son dos cambios que se harán presupuestados a tres años para que no afecten al proyecto deportivo. Por encima de todo, está el proyecto deportivo y para el proyecto deportivo, independientemente de tener un presupuesto que se ha identificado en las finales, y así había necesitado un presupuesto que es el que estamos trabajando para conseguir los jugadores que el equipo requiere. Doctor Mauricio Navarro, con los buenos días, doctor Mauricio Navarro. Pregunta puntual en el tema de los extranjeros, con obviamente el cambio del dólar al peso. ¿Cómo queda la negociación con Emanuel Oliveira para quedarse o no con Nacional, y si en esos refuerzos están también otros extranjeros aparte de la costa? Bueno, muy buena su pregunta, Bandín, y un saludo muy especial. En el caso de Emanuel Oliveira estamos próximos a tomar como una decisión, hay una reunión próximamente con él para tratar de ver las posibilidades de renovar su contrato, estamos en eso. Cuando yo le menciono a Guillermo que el tema de Aguirre y de otro central no quiere decir por el momento que esa sea la posibilidad de reemplazar a Oliveira porque no lo hemos considerado así. Los centrales que estamos trayendo básicamente se están considerando en las ausencias de Felipe Aguilar y de Cabal. Esas son serían los jugadores que estamos reemplazando. Con Oliveira tenemos una próxima conversación, esperaremos a ver cuál es la posición. Él hizo un pedido, el equipo le planteó una controverta y estamos en ese proceso de negociación. Si es posible, es lo que nosotros quisiéramos renovar a Emanuel. Si no es posible, tendríamos que buscar un jugador en esa posición posiblemente para quedar con los centrales que requiere el cuerpo técnico que es básicamente cuatro jugadores de primer nivel o de primera línea y un jugador en posición o dos que ya los tenemos. Y en el caso de los demás extranjeros con el tema del dólar, hemos tratado de definir negociaciones con un dólar definido. O sea, llegar a un acuerdo en un dólar definido para evitar esas alzas o bailenes que pueda tener el dólar que más bien son alzas porque para abajo muy poco y eso es lo que se está tratando. Yo no creo que tengamos en mente posibilidad de tener más de dos extranjeros, que sería el central, en este caso Oliveira, o cualquier otro jugador, y el centro delantero que ya está definido, que es el jugador Francisco de Acosta.